Como sabes, la pandemia nos obliga a evitar al máximo los contactos. Ante las próximas elecciones a rector, haz uso del voto anticipado. Para ello tienes de plazo desde el día 5 de noviembre hasta las 14 horas del 17 de este mes. Para hacerlo, solo tienes que acercarte al registro general o a cualquier registro auxiliar de los centros. En ellos te proporcionarán un sobre grande, dirigido al presidente de la Junta Electoral. Otro pequeño, que será el que se introducirá en la urna y las papeletas de votación. En el anverso del sobre grande, deberás reseñar el centro en el que estás censado y el sector electoral al que perteneces. En el reverso del sobre grande, deberás indicar tu nombre y apellidos, el centro o servicio al que perteneces y poner tu firma. Por último, deberás meter en el sobre grande el sobre pequeño de votación con la papeleta del candidato de tu elección. Además de una fotocopia de tu DNI o pasaporte, y entregarlo en el registro general o en cualquier registro auxiliar de los centros. Si deseas votar en blanco, podrás hacerlo, introduciendo el sobre de votación vacío.